a todos. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado un bonito fin de semana y que tengan muchos planes para el Día de Acción de Gracia. Espero que ya estén preparando sus cosas para el Día de Acción de Gracia, de dar gracias a Dios. Hoy quiero hablarles de un perfume que se llama Classy La Belle, La Belle, Classy La Belle. Si ustedes lo pueden ver, miren qué como más bonito y qué exquisito está este perfume y cómo perdura. Yo les dije a ustedes que a mí me gustan mucho los perfumes y que siempre iba a poner canal de perfume y se los estoy haciendo ahora. Espero que les guste, que les gusten mi canal y mis videos. Denme like, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y denme like. He estado en estos días un poco. Ni grabé el viernes, ni el sábado, ni el domingo porque necesitaba descansar, pero ya les estoy grabando. Estoy en pie hoy lunes. Ya todos los días esto les grabo. Mañana les voy a grabar otro tema. Suscríbanse, díganme si les gustan mis videos y díganme qué quieren que les comenten. Y con mucho gusto yo se los comento. Ok. Por allá por Cuba también la tía de Andiel se cayó, se fracturó un brazo y como no hay en nuestro país, es una pena que no haya ni yeso para ponerle a una persona en un brazo. Tiene que estar con unas vendas que se le aflojan demasiado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos estar en nuestro país, pero podemos ayudar a las personas de nuestro país, por favor. Ayudemos a las personas de Cuba. No tememos miedo a mandarle dinero ni mandarle medicamentos ni nada de lo que ellos necesiten. También estoy muy contenta porque he dado con unas primas mías que hacía tiempo que no daba y con unos primos míos que hacía tiempo que no sabía de ellos. Y he sabido de ellos y estoy muy contenta y muy feliz de saber de mis primos y de mis primas. Bueno, espero que me miren mis videos, que me den like, que se suscriban y que me manden sus nombres, por favor. Quiero tener muchos suscriptores y quiero saludarlos a todos. Pero por favor, denme like, denme like con la manito levantada y suscríbanse, suscríbanse a mi canal. Espero que todos se suscriban, que les gusten mis comentarios y mi canal. Y ahora los voy a dejar. Si quieren que le hablen de otro tema, me lo dicen también. Miren, les voy a hablar de un desodorante muy bueno que se llama Michun. Es un desodorante muy bueno que tiene un olor muy rico, que perdura cantidad también este desodorante. Se llama Michun. Como se los estoy enseñando, Michun. También, cómprenlo y hagan este desodorante que les digo que no les va a pesar. También hablé con Adiel. Adiel y el niño también. Y yo estoy encantada de la vida con Adiel. Los exhorto a que vean mi canal, que me escriban sus comentarios y que me digan si quieren que les hable de otro tema. Ok, mis amores. Un beso bien grande para todos ustedes y hasta mañana. Y recuerden que ya se está acabando el periodo de suscripción para lo va a y les enseña los precios de nuestros seguros. Ok. Y por hoy los dejo. Ya he hablado bastante. No quiero hablar más porque estoy un poco afectada de la garganta.